Finalizó el torneo de fútbol femenino aniversario Plaza Wincul y en el día de hoy se concretó la entrega de premios. Están presentes los tres primeros equipos y la gente de la dirección de deportes del municipio de Wincul. Adelante la entrega de premios de lo que fue el torneo de fútbol aniversario en la categoría femenino. Un torneo que veníamos realizando desde el mes de mayo. Bueno y convocamos para eso por ahí a los equipos que más que nada que participaron que son el Club Alianza, 12 de Octubre, Extremista y Mineiro de Zapala. Bueno, la idea era por ahí hacer un poquito formar la entrega y que la comunidad se entere de estas actividades que por ahí estamos llevando adelante desde la dirección, tanto con el apoyo del Ejecutivo como por ahí del grupo Tetris que nos facilitó la cancha. Y bueno, agradecerle también a los equipos y a los técnicos que se suman y se prestan a estas actividades. Bien, me están acompañando la técnica del Club Alianza, el técnico del Club Mineiro y la técnica del equipo 12 de Octubre. La ayudante, bueno. Sí, nosotros, a ver, la idea es poder continuar y darle un poquito más de difusión a esto y ver si hay un poquito más de equipos que se prenden. Es un torneo de fútbol distinto a lo que veníamos llevando adelante. sabemos por ahí que los compromisos son distintos porque en este, bueno, hay que pagar árbitros, hay que pagar determinadas cuestiones inherentes entonces por ahí hay equipos que se les hace difícil pero hemos intentado de hacerlo al costo más barato que hemos podido y yo creo que, bueno, los resultados están a la vista yo creo que los equipos han quedado conformes ya habría que preguntarle a los técnicos si les gustó o no les gustó y por ahí sí, la idea desde la dirección es poder ver si podemos seguir llevando adelante este tipo de torneos y más allá de, bueno, torneos en el Perito Moreno que van a seguir siendo de carácter comunitario, ¿no es cierto? Y comencé, siempre me gustó el fútbol desde chica pero comencé a raíz de un pedido por mi hija de hace cuatro años y medio atrás que ella ya estaba jugando en un barrio y me pidió que armara el equipo y desde ahí comencé con menores y hoy en día soy la directora técnica del Club Alianza de la primera femenina de Alianza Hay muchos equipos de Zapala ¿Cómo está desarrollando hacer Zapala? Es un juego femenino, digamos Sí, buen día Venimos para salir de la ciudad y porque tampoco hay competencia en Zapala del fútbol femenino Se hace un esfuerzo pero las chicas pueden hacer lo que les gusta y pueden competir con muy buenos equipos como son Alianza, 12 de Octubre y Extremita en este caso y ojalá nuestros torneos se puedan seguir sumando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!